En la piel En la piel Como siempre abrimos el programa con un fraternal saludo para el sector ganadero Como también para toda la sociedad porque si vemos las estadísticas Más del 60% de la población veniana como usted vive directa o indirectamente De la principal actividad económica productiva del departamento como es nuestra ganadería Pónganse cómodos estimados amigos este programa va con fecha marcada de 14 de febrero de 2016 Hay tranquilidad en el sector ganadero pues las aguas no presentan posibles inundaciones O movilización de animales ojalá que el clima y los ríos se mantengan en esa normalidad Es nuestro mayor deseo Estimados amigos después de los mensajes de institucionales que le pasaremos Y que tiene que tomarlos en cuenta Vamos a desarrollar cuatro temas que son muy importantes como es el tratamiento del delito de la vigiato Son nueve millones de dólares de la pérdida por este delito flagrante Que están ahí adentro del departamento del beni con quienes se dedican al robo de ganado Como también estaremos hablando sobre el tratamiento muy meticuloso del nuevo presupuesto de la federación Por parte del comité ejecutivo luego será subido al directorio Como también estaremos hablando conjuntamente varios compañeros de prensa Con el presidente de la asociación de ganaderos que hacen producción de leche Que es la asociación Cercado y Marván Sobre el proyecto que existe un decreto para la construcción de una planta procesadora de lácteos Y también el presidente de Fegaveni hará una evaluación de las acciones que se están encarando Ya en este segundo mes de este año de 2016 Este es su beni ganadero No se mueva para ninguna parte Más bien dele volumen a su radio o a su televisión Porque aquí ya comenzamos Esta deliciosa carne para su consumo se la prepara en 20 minutos Un torillo para que produzca esta excelente carne necesita 3 años Para lograrlo este es el trabajo, el desafío y esfuerzo del productor ganadero Consuma proteína roja Es un mensaje de Fegaveni y sus 31 asociaciones ganaderas Fegaveni recuerda que para el movimiento y comercialización de ganado Se debe recabar en sus oficinas el documento de derecho propietario Y presentarlos en los puestos de control ganadero La ley 80, el decreto supremo 20.091 y el decreto de gobernación 6.A Así lo respaldan Cumpla con este requisito Es un mensaje de Fegaveni Decíamos amigos que a la apertura del programa Hay mucha preocupación por parte de la dirigencia de la federación Como también de sus 31 asociaciones Por la agudización del delito del abigeato Dicen los dirigentes ganaderos y las estadísticas Que han podido desarrollarse a través de los técnicos de la federación Que aproximadamente son 9 millones de dólares las pérdidas Por este flagrante delito del robo de ganado En el departamento del Beni y sus 8 provincias Esto ha motivado a que el comité ejecutivo Acompañado de directores provinciales Asesores jurídicos como también técnicos Poder sostener formalmente una audiencia Con la doctora Mabel Martínez Daguer Que está fungiendo como fiscal de distrito Para poder coordinar y poder frenar y encarar Con seriedad jurídicamente A estos malhechores que se dedican Al robo del ganado Vamos a escuchar una evaluación del presidente También vamos a escuchar Opinión del director Antefe Gabeni Por la asociación de ganaderos de cercado Estimados amigos Está muy fuerte El delito del abigeato Tuvimos reunión con la fiscal de distrito Para realizar más control contra el tema del abigeato Y aumentar Ver cómo se puede ir aumentando la pena Con el tema del abigeato Se está viendo por el tema de sanidad De inocuidad alimentaria con el Senasac Porque hay una normativa ahí que nos permite Ocho años meter los presos Por inocuidad alimentaria Por movimiento de ganado sin certificado de vacuna Todos esos temas los hemos estado charlando Con la fiscal de distrito Y para coordinar para adelante también Sobre el tema del abigeato ¿Cómo vio la predisposición de la entrevista Con la fiscal del presidente? Mire que muy bien Ella nos va a colaborar en todo Lo que está en su alcance Ya nos designó un fiscal Directamente para que coordinemos con él Para todo lo que son los casos del abigeato ¿Hay muchos casos de abigeato en la región? Bastante Bastante Aquí tenemos Hemos hecho un levantamiento de información Aproximadamente diario Caen 100 cabezas de ganado en los mataderos Pero se venden los friales en las 120 Hay un desfase de 20 reces Aproximadamente por día Aquí en la provincia del cercano ¿Qué otras actividades de gran importancia Para el sector ganadero se han cumplido O se tienen proyectadas cumplidas? El día lunes vamos a tener una reunión También en Santa Cruz De Confeagro Para el tema de impulsar un poco Las negociaciones con la ABT No para el tema de quema Y tema forestal Que es la reunión Que va a ser importante Para ver que resultados sacamos de ese tema Bueno, primeramente fue grato Conocer a la fiscal de distrito Y enterarnos de que ella está muy enterada En el tema de la abigeato Y de la problemática ganadera Su predisposición hacia solucionar este problema También es bastante favorable Eso nos dejó muy complacidos Creemos que Hay buenas intenciones Muy buenas intenciones El tema de la abigeato Es un tema muy complejo Muy dañino en este sector Involucra a varios actores Y tenemos que lograr que ellos se involucren Todos, ¿no? Todos participen La alcaldía es parte fundamental de este tema Se expenden Se expenden charques libremente Hay entradas de carne en camionetas El Sanasac tiene una participación muy importante Y no se está cumpliendo Porque se evidencia el paso de ganado Faenado En las estancias Ganado que viene en camionetas Sin ningún tipo de autorización Entonces El tema es muy complejo Se lo explicamos Ya Pero creemos que lo más importante Y nos entendió muy bien Es que necesitamos Un fiscal de materia Que le entienda La problemática ganadera Porque vienen fiscales Nos designan fiscales Que no tienen ni idea Ha habido casos de fiscales Que lo han declarado Como delito de vagatela Como robarse una lata de Coca-Cola Y al tema de la abigato El tema de la abigato Es un tema que Envuelve un sinnúmero De condiciones Uno es Allanamiento Y violaciones De propiedades privadas Destrucción de infraestructura Violencia física En muchos casos Amedrentamiento A trabajadores del campo Entonces Es un problema Que hay que entender Muy importante Y cada vez Se está haciendo mayor Creemos que Es un gran paso De la federación De haberse entrevistado Con la fiscal La fiscal Ha tenido toda la predisposición Para avanzar A ella le parece Muy bien Que los ganaderos Estemos Interesados En coayugar Con la justicia Entonces Y la decisión De las asociaciones De ganaderos Como la asociación De ganaderos El cercano De participar Plenamente Y hacer una guerra Frontal Contra el abeillato Ya está decidida Y está tomada ¿No? Feberi lo ha entendido Así Y entonces Este Vamos a empezar A implementar Una serie de cosas Y una serie De actividades Que van a lograr Que este delito Por lo menos Sea combatido Fieramente ¿No? El presidente Abdom Nassif Abularach Fue requerido En días pasados Por muchos medios De comunicación Capitalinos Y representantes De programas Televisivos Informativos A nivel Nacional Se le requirió Varias preguntas Pero fundamentalmente Las unimos Todas Para que Él nos dé Una proyección Un análisis De las principales Actividades Y preocupaciones Que tienen Como nueva Dirigencia De la federación El presidente De FegaBeni Comentaba A toda la prensa Y obviamente Para las cámaras De este Beni ganadero Hemos estado Trabajando Un poco Haciendo Visitas Tuvimos Hace unos días Tras Una reunión En la provincia Itene Con todas Las asociaciones De allá De esa provincia Se realizó En Magdalena Fue muy productiva El tema Que fuimos A informar Todas las actividades Que ha estado Desarrollando La federación En base De De los proyectos De De los perdonazos Para el tema La quema Que hemos trabajado Con la ABT Hemos estado Trabajando Con el tema Linra Insistiendo Que La titulación De las tierras Que vaya entregando Títulos Que se han ido Realizando Un poco Se ha entregado En Yacuma Y estamos pendientes Que teníamos Que hacer Una entrega De títulos Tenía que hacer Una entrega De títulos Linra Para aquí Para acercar En el mes De enero Que no se ha dado Vamos a ver Si en esta próxima Semana Podemos ya Puede hacer La entrega De títulos Para la provincia Acercado Linra En el tema También Del desmonte Estamos insistiendo Con la ABT Sobre El decreto 26075 ¿No? Que es sobre La El Los Tierras forestales ¿No? Tierras forestales Que estamos Necesitamos Una adecuación Para nuestro territorio Para el departamento Albénix Para poder hacer Un desmonte controlado Para que nos Permita Permitan Sembrar Un poco Agricultura Y pastura Cultivable Para mejorar Nuestra actividad Ganadera El ganadero El ganadero es alegre El ganadero Es Amigable El ganadero Tiene sus momentos De descanso Para poder Compartir Con su gente Con sus amigos Con los productores Ganaderos Y también En el Beni Tenemos mucha Mucha capacidad Del arte De muchos artistas Nuestros Como vamos a mostrarles Estimados amigos Una guitarreada Con Un tema Que es Tiene origen Paraguayo Una polca Que está Muy bien Ejecutada Por estos Dos artistas Nuestros Que son Dedicados Así Hacer este arte Y adornar Un poco Su Su día Su noche Si está viendo El programa Porque queremos Ponerle esta notita Musical A nuestro programa Que les guste Tengo He. Tengo Tengo ¿Qué? Tengo 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 em Tengo H España Tengo Tengo Você Tengo 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 Gracias por ver el video. 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 Esta deliciosa carne para su consumo se la prepara en 20 minutos. Un torillo para que produzca esta excelente carne necesita 3 años. Para lograrlo, este es el trabajo, el desafío y esfuerzo del productor ganadero. Consuma proteína roja. Es un mensaje de Fegaveni y sus 31 asociaciones ganaderas. Fegaveni recuerda que para el movimiento y comercialización de ganado se debe recabar en sus oficinas el documento de derecho propietario y presentarlos en los puestos de control ganadero. La ley 80, el decreto supremo 20.091 y el decreto de gobernación C y A así lo respaldan. Cumpla con este requisito. Es un mensaje de Fegaveni. En la anterior semana, durante cuatro jornadas, el comité ejecutivo con los jefes de los departamentos que tienen responsabilidades de Fegaveni, los asesores económicos legales, presentaron sus planes operativos anuales al comité ejecutivo de Fegaveni. Luego, ya determinado a esta fase, el comité ejecutivo está y continúa analizando meticulosamente todas las partidas del presupuesto para la gestión 2016 de la federación, como también lo que corresponde económicamente y puntualmente a cada una de las asociaciones ganaderas. El tesorero de Fegaveni, el contador, Percy Suárez Solís, que es el cabeza responsable de esta actividad, nos respondió a las preguntas cómo anda ese trabajo para aprobar en un futuro muy próximo el presupuesto de esta gestión para la Federación de Ganaderos del Bení y Pando. Precisamente tuvimos una reunión de ejecutivo para tocar el tema del presupuesto, donde hemos estado analizando durante dos días el presupuesto y haciendo los ajustes necesarios para que, primeramente, estamos empezando a conciliar las deudas con las asociaciones, porque queremos que las asociaciones reactivaran de nuevo las asociaciones que estaban cerradas, conciliar las deudas que tenían con la Federación y la Federación también los compromisos económicos que tenían con las asociaciones. Entonces, eso es importante porque nos va a permitir trabajar con lo que efectivamente le corresponde trabajar a la Federación con los recursos que le corresponden del 60% de los aportes, 40% que es para las asociaciones, 60% viene a la Federación y que es de conocimiento de todo el 10% que es para fortalecimiento de asociaciones que no tienen movimiento de ganado. Entonces, hemos empezado a trabajar, hemos empezado a hacer aquellos ajustes dentro del presupuesto porque necesitamos trabajar, la Federación tiene que trabajar con lo que le corresponde. Esa es política de este directorio, que la Federación trabaje y se mantenga con lo que le corresponde y entregarle a las asociaciones el monto que le corresponde también por esa acción de ganado. Tesorero, cuando se viaja a Magdalena a la reunión del ITENES, se tuvo contacto con las asociaciones, las cinco asociaciones de esa provincia. Ahí se concilió, ¿cómo evalúa usted a lo que viene a colaborar al tema del presupuesto y dejar todo en claro las cifras económicas de cada asociación? Sí, precisamente después de, como han visto en tu programa, Envenida Ganadero, después del informe que dio el presidente, después de ese informe largo de preguntas y respuestas, nos sentamos la parte económica con las diferentes asociaciones de ITENES donde cerramos deudas al 31 de diciembre para ir cubriendo las deudas, como decía anteriormente, tanto por parte de las asociaciones con FEGAVENI y FEGAVENI con las asociaciones. Entonces, lo que queremos nosotros es que cada asociación, vuelvo a reiterar, maneje sus recursos que la federación quiere abonarle a sus cuentas. Entonces, este fue un primer paso que hemos dado a la provincia ITENES, de ahí iremos a la provincia Mamoré y así sucesivamente vamos a hablar con las diferentes asociaciones para que estos ajustes se vayan haciendo paulatinamente. ¿Cuándo estiman ustedes, después de la segunda quincena de este febrero, tendrían ya el presupuesto aprobado, tanto por comité ejecutivo y directorio? Sí, vamos a tener el presupuesto aprobado después de la segunda quincena porque queremos un presupuesto que sea acorde con la realidad. Queremos un presupuesto acorde con lo que le corresponde, vuelvo a reiterar, a la federación y la federación tiene que saber vivir y trabajar con los recursos que les corresponde y otorgarle a las asociaciones lo que les corresponde de su 40%. La leche, la producción de leche, pero importante si tenemos en cuenta de que tenemos una cuenca lechera muy alta fundamentalmente en la provincia de Cercado y Marván y otras poblaciones que están en las provincias próximas a Cercado y Marván. Ha habido una dinámica muy emprendedora, muy demandante en los marcos del entendimiento y el interrelacionamiento con el Estado Nacional por parte de los dirigentes de Cercado, que es la Asociación Reitero de Lecheros de Cercado y Marván. Hay un decreto ya para la construcción de una planta procesadora de lácteos que será instalada en la provincia de Cercado. Ahora, conversamos con Luis Fernando Ibáñez Portales, que es director ejecutivo de CERMA, como también es secretario general de la federación, para preguntarle como dirigente lechero cómo anda ese proyecto y qué informaciones puede darle a todos ustedes que son productores de leche. Esta es la respuesta que nos dio Ibáñez Portales a nuestra consulta. Como es el conocimiento de ustedes, venimos trabajando en un proyecto, un megaproyecto que va a venir a beneficiar a la provincia de Cercado y Marván. Es así que ya estamos, prácticamente el proyecto de diseño final ha sido concluido, está en la fase de licitación. Según informes preliminares que tenemos, este proyecto en las próximas semanas o próximos días, se va a firmar contrato con la empresa que se ha adjudicado al proyecto. ¿De qué estamos hablando concretamente? El proyecto de la planta procesadora de lácteos, que va a venir a beneficiar a los productores de leche de la provincia de Cercado y Marván. Hago notar que este proyecto va a estar ubicado en la carretera Trinidad Santa Cruz, en el kilómetro 32, la misma que va a encontrar con centros de acopio distribuidos estratégicamente, donde están las cuencas lecheras, de acuerdo a los municipios. Por ejemplo, en el municipio de San Javier, se verá dónde debería estar ubicado este centro de acopio, en el caso de Loreto, en el caso de San Andrés, en el municipio de Tenerife. ¿A partir de este proyecto se marca un nuevo horizonte para el rubro, teniendo en cuenta que no se tenía el mercado adecuado para la leche, por ejemplo, y además otras bondades que puede prestar? Así es, la verdad que es un anhelo de los productores montar con un proyecto de este nivel, que sea competitivo, que pueda competir con los mercados de Santa Cruz, porque ustedes saben que un buen porcentaje de la leche que se consume en Trinidad proviene de la ciudad de Santa Cruz, por lo tanto creemos que nosotros como sector debemos ser los beneficiar y poder producir y poder vender nuestros productos a los propios venianos, y no así importar la leche de otro departamento. En materia de producción, ¿cómo andamos actualmente? ¿Cómo están los pastos y otros elementos que son sustanciales para la producción de la leche? Bien, la verdad que hay que agradecer que parece que el fenómeno del niño hasta un momento no nos ha afectado. Ha sido un año muy bueno el año pasado. Bueno, y hasta ahora estamos contentos porque las lluvias han sido regulares, hay bastantes pasturas y una buena oferta de leche a tal extremo que el precio de la leche ha tendido a caer, pero nosotros los productores hemos tratado de mantenerlo, ¿no? Dado que no tenemos un mercado, existe una sobreoferta y como por lo general trabajamos con el mercado informal, entonces, tras que hay un poco de leche entonces tiende a caer el precio de nuestros productos, lo cual tiende a afectarnos en lo que los ingresos de los productores, ustedes saben, ¿no? que los salarios, los costos de solucionamiento de las unidades productivas se han elevado bastante, entonces, una disminución en el precio, obviamente, que nos afecta en los ingresos, ¿no? en la distribución de la fuerza de trabajo. El desafío está dado para parte de las instancias del gobierno nacional, también departamental, y ¿por qué no otras instancias, por ejemplo, organismos externos, para poder candelizar recursos a fin de poder beneficiar al sector? Así es, yo creo que el proyecto es una fase, una parte del problema por la que viene atravesando el productor. Nosotros, nosotros como productores, estamos muy al margen de este proyecto de la planta, necesitamos un apoyo en el tema de crédito, por ejemplo, para mejorar las unidades productivas. Si bien vamos a tener una planta que vaya a ser competitiva, también los productores tenemos que estar a la par de ese proyecto, debemos mejorar el tema de infraestructura, el tema de pastura, el tema de genética, y eso es con recursos, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo arduo que nos queda todavía, el mercado es una parte de nuestro problema, sin embargo, creemos que es un paso importantísimo que estamos los productores, y ahí yo creo que las autoridades locales, departamentales, nacionales, deben apoyarnos para que el departamento y los productores del departamento del Bénima, que todas las provincias cercanas de Marban, podamos mejorar en el sistema, tenemos que ser más productivos, entonces necesitamos hacer inversiones y eso es con recursos. Ahora amigos, vamos a mostrarles una faceta que se da en todas las unidades productivas o estancias ganaderas, no solamente del Béni, sino de Brasil y otros países de Sudamérica, en la cría de animales de la raza Anelor, una noble raza, y vamos a ver lo que es la defensa de la cría, como una vaca pare, recién parida está, con el ternero en el suelo, en un potrero, sin embargo, un tratador tiene que seguramente ponerle cura bichera al ombligo, y veamos como la madre protege a su cría, pero sin embargo se conocen con el tratador, veamos sin otros comentarios esto que tenemos para ustedes en defensa y protección de una cría. ¡Más igual! ¡Gracias! 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 Este como importante amigo dirigente, amigo productor en cada una de las asociaciones ganaderas y sus jurisdicciones. Recordamos que la circular que fuera enviada por la presidencia de Fegaveni para el registro de marcas de todos los ganaderos en cada asociación y sus jurisdicciones, feneció este pasado 12 de febrero. Sin embargo, se está esperando mayor registro de quienes aún no lo han hecho. Por lo tanto, se ha definido este pasado viernes en el Comité Ejecutivo y la Presidencia de la Federación ampliar el registro de las marcas de los productores ganaderos de su jurisdicción en cada asociación, ampliarlo el plazo hasta este 29 de febrero. Un mensaje que va tanto a los dirigentes y usted, amigo productor ganadero, que aún no ha podido registrar por diferentes motivos sus marcas o sus marcas de su ganado en la asociación de su jurisdicción, le recordamos y le hacemos la reflexión de que pueda hacer el respectivo registro de las mismas en su asociación hasta este 29 de febrero. La intención y la política de la nueva dirigencia de la Federación de Ganaderos del Benipando es tener una base de datos tanto en la asociación con su jurisdicción como en la central de la Federación el banco de datos con todas las marcas de los productores ganaderos. Este es un recuerdo y un comunicado que le hace llegar con fraternidad su Comité Ejecutivo y la Presidencia de la Federación. Tomen notas, estimados amigos, el plazo se amplía hasta el 29 de este mes de febrero. Amigos, faltan muchas cosas que informar, el año está recién comenzando, habrán muchas actividades, estamos deseosos de visitar varias unidades productivas donde se vaya haciendo mejoramiento genético, donde se vaya haciendo mayor infraestructura ganadera. Invítennos, estamos en la Federación, obviamente para que podamos trasladarnos luego que pase un poquito esta temporada de agua que consideramos en febrero ya concluye y queremos visitar los transportes y nosotros vamos a ir gustosamente y tal vez para ver cómo va yendo su producción y productividad ganadera. No se olvide, tenemos este programa ya listo para que usted lo vea a través de YouTube, o a través del Facebook de Fega Beni, porque el programa Beni Ganadero ya en su décimo año, lo podemos orgullosamente decir que en cualquier parte del mundo pueden ver cómo se trabaja la principal actividad productiva en el departamento del Beni, cómo es su ganadería. Y pasarán siete días y nosotros nuevamente en esta pantalla de televisión y también a través del audio de esta casa radial estaremos en nuevo contacto con ustedes, amables amigos ganaderos y hermanos benianos y bolivianos que viven y comparten con nosotros en esta tierra bendita que se llama Beni Ganadero. En la piel llevo el sol, soy vaquero y tomador y en mis brazos del acero tal que se también simbo yo el amor, es la pampa mi faena, alma, vida y corazón, soy en mis campos colombiero y de mi pen y el corralero, soy ganadero y tradición, son mis caminos, barro y chichipolvos, vientos y sudor, sigo la huella de las estrellas, soy guitarrero y soñador. Cuando el vacío... Cuando el vacío...